Por ella la puerta de sol y la cabronada Por ella vi a la plaza yo, más que un mozo de baba Los tintos a cara perro, los huevos con papa Por ella con pipi sentado, van a manchar la tapa Por ella siempre voy a encargar de tiento a la cadena Por ella como el chopper pop y el perro zuleta Los codaxos y la risita de mis amigotes Por ella digo algo que sí, aunque por dentro explote Por ella nunca puedo ver los partidos del Madrid Por ella tengo yo que ver por todo en el Grand Prix Por ella pa' poder fumar me tengo que estar poniendo Por ella saco al perro yo, aunque esté lloviendo En mi casa yo llevo yo, los pantalones Los pantalones, los pantalones, en mi casa yo llevo yo, los pantalones Los pantalones, los pantalones, pa' que tú veas Llevo los pantalones yo, pa' que el dedo la sotea Si un día me ve la pepa, charlando con una rubia Por mucho que yo le explique, no sirve de nada Por mucho que yo le diga, que esa rubia es mi prima Aunque ni quede rodilla, no sirve de nada Me dice ven, 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 me hace plan, plan, plan Yo hago un poquito, eso con razón Me dice ven, 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 me hace plan, plan, plan Yo hago un poquito, un poquito, eso con razón La pepa siempre dice que la cerveza gorda Que tengo mucho vientre, que tengo barrigota Yo siempre estoy muy gordo Ella está muy delgada Pero al llegar a la tienda vaya, vaya Pa' ti no hay daña No hay daña No hay daña El otro día, limpiando el bidet, me resbalé A la cortina me agarré, la arranqué, me levanté Le di un cabezazo a Romy que está en la pared Se me cayó el pie No me podía ni mover, ahí andaba yo Y los niños sirvan con el cachondeito Papi, papi, papi chulo Papi, 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 ven, 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 ahí Papi, 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 chulo ¡Niño! Y se ha tomado por culo María es la vecina de al lado Siempre está llamando al portón Tato santo día pidiendo Si algo da ella al portón Hay quien apadrina a un niño negrito Nosotros tenemos Apadrina María Pero llega el momento en que yo más me grito Mi mujer le ofrece un moncatelito María se bebe la copa María se bebe la copa María se bebe el florero María se bebe los llanos María se bebe el azote Si María no pidiera mal No ve al favo que María Ven, papi, 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 papi Mirá que es que yo Me voy un ratito a rato Ya me lo perezo Porque estoy Hácilo de trabajar Después voy a jugar Un ratito en la venga Y de paso a mi salud, y a tomar un par de peña Ven pa' acá Como en casa de uno, no se está en ningún lado de nuevo Yo venía, yo venía pensando por el camino Ahora, voy aquí a mi casa, voy a soltar la forza Me quito la ropa, me pongo el piano y ya estoy yo Fregando, pintando, plasheando, teniendo, limpiando, pelando, la pala, la piedra, la piedra Y acostando a los niños, pero me lo he pensado mejor Con el ratito que estoy hinchando, me he cambiado dominión ¿A qué veces está aquí? Yo no me piso bien porque estoy muy apuesto con todos ustedes Si empecé a aplaudir, no me muevo de aquí, sería hasta mejor que con todos ustedes Aquí me quedo yo, que me voy a matar, aquí será un colegio Y de paso a mi salud, y de paso a mi salud, y de paso a mi salud, y de paso a mi salud Y de paso a mi salud, y de paso a mi salud, y de paso a mi salud, y de paso a mi salud Y de paso a mi salud, 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 y de paso a